Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Petronio es de todos, todos somos Petronio, todos somos Cali. Vamos a sacar el mejor evento del país a nivel cultural es Petronio Álvarez. Gracias por la organización, gracias por la logística. Muy bien. Gracias. De verdad. Está muy buena la historia de Petronio. Que sea así siempre para toda la vida. Muy bien, muy bien. Todos los años tenemos que ir mejorando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Alcalde, me parece muy bien organizar el Petronio. Bueno, ojalá esto sea un éxito. Todos los años tenemos que ir mejorando. Claro, y hay que apoyar la cultura del país. Así es, así es. Está pegando bien con eso. Muy bien, mi cura. Muy bien, muy bien, muy bien. No, alcalde, de verdad que eso es una inclusión y qué chévere que pueda usted contribuir a que nosotros y toda la comunidad se pueda incluir más a ese festival que es tan importante para la comunidad cada año. Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Muy linda. Todos los días, un grupo de personas, entre ellas el rector del colegio, dos padres de familia, una experta en manipulación de alimentos y el personero estudiantil, se reúnen para iniciar su jornada de inspección de los alimentos que consumirán los estudiantes. Su tarea consiste en verificar que tanto desayuno y almuerzo que se ofrece dentro del programa de alimentación escolar se prepare, sirva y consuma en óptimas condiciones de salubridad. ¿Cuál es el menú para el día? El menú del día es carne guisada, arroz blanco, sopa. Estos veedores han sido capacitados por la Secretaría de Educación de Cali con el acompañamiento de la Personería y Contraloría Municipal para que aprendan a inspeccionar todo el proceso que conlleva la alimentación de un estudiante. Buenos días. ¿Qué cantidad de cloro utilizas tú? Yo he hecho 10 milímetros de cloro para 10 litros de ajo. Ah, ya. ¿Y siempre si metas las frutas con cloros y todo? Actualmente hay 118 de estos comités en 91 instituciones educativas de Cali y tienen la autoridad de reportar cualquier irregularidad que se presente con los procesos de alimentación escolar ofrecidos por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali. El alcalde lo había prometido desde su campaña. Él mismo viajaría en bus del sistema de transporte para evaluar su funcionamiento procurando mejorar el servicio. Así lo hizo. Como cualquier ciudadano, abordó uno de los buses articulados y emprendió su recorrido desde el oriente hasta el centro de Cali. Tiempo que aprovechó para escuchar recomendaciones y opiniones de los demás pasajeros. Me parece una estupenda idea que acompañe estas situaciones para que conozca cómo es el verdadero viaje en el masivo, conozca nuestras frecuencias. Me parece muy bueno que esté pendiente de este servicio porque a pesar de todos los errores que tienen es un servicio bueno. Yo creo que conociendo la realidad es donde tenemos que buscar soluciones. El compromiso del alcalde de Cali es mejorar y hacer más eficiente el servicio del sistema de transporte mío. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Cali… Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Santiago de Inversa todas no funcionen y los quiero invitar a que vean el programa en Telepacílico los martes a las 6 y 30 de la tarde. Mírenlo y ustedes mismos juzguen qué es lo que estamos haciendo en la administración. ¿Se acaba de sancionar ya el plan de desarrollo? Sí, ya el plan de desarrollo fue aprobado. Yo espero que ese plan de desarrollo se pueda ejecutar en estos tres años y medio que nos quedan. Estamos trabajando duro para que ese plan de desarrollo se le pueda cumplir a toda la comunidad. Notas positivas en temas de seguridad, ¿no, alcalde? Sí, en la seguridad este año estamos invirtiendo 70 mil millones de pesos en la policía, precisamente para que la policía pueda tener toda su capacidad de poder ejercer su labor muy bien hecha. ¿Cómo va la ciudad usted cuando va en carro? ¿Cómo la mira? ¿Qué piensa cuando va en el carro? La ciudad tiene sitios muy difíciles y sitios buenos, precisamente en eso estamos tratando de resolverle los problemas más difíciles a la comunidad, sobre todo en bacheo, en plan de pavimentos, en las escuelas arreglarlas, que los servicios públicos mejoren a través de Encali, que la gente se sienta con tranquilidad de que el municipio y nosotros estamos trabajando para la gente exclusivamente. ¿Cómo va eso del tema del bacheo acá? Bien, bien, mire, ya tenemos 15 cuadrillas trabajando en la ciudad de Cali. La idea es completar las 22 cuadrillas de las 22 comunas, fuera de eso estamos en plan de poder demandar varias cuadrillas a los corregimientos, porque los corregimientos también sufren mucho con las vías, se genera empeor, la gente tiene que saber que esas cuadrillas están trabajando en su propio sector y con la propia gente del mismo sector. Si quiere vamos, vamos a ver, vamos aquí para que veamos un bacheo aquí adelante. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Te ha dado un trabajito o no? Muchas gracias por eso, señor alcalde. Bueno, listo, se trata de que tengas trabajo y te hagan el trabajo también bien hecho. Le da uno alegría ver que la gente está contenta y que por lo menos se les está dando trabajo a alguien, a gente de aquí del mismo sector. Miren, miren la cantidad de basura que la gente bota en los canales. Tenemos que empezar a que la gente tiene que tener cultura ciudadana. Vamos a empezar con un programa de entamporar todo lo que son los canales donde se producen muchos malos olores y mucha contaminación. Aquí vamos a ver la parte del adoquinamiento. Vamos para allá, que vamos para esa parte. Digo, muchachos. Señor alcalde, señor alcalde de la comunidad y a los comuneros dos, al que pertenece esta vía les queremos dar las gracias porque aquí esto lo necesitábamos urgentemente y ya nos lo están cumpliendo. ¡A ver con pensar en equipo! ¡Gracias! Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.